Bueno, el Sonando es una buena iniciativa, digamos, del Martadero, el proyecto Sonando. La idea de empezar un concierto, digamos, tener una banda ahí que organice su concierto, y como lo hemos hecho nosotros desde cero, armando un escenario. Hemos recibido la colaboración muy buena de las otras bandas que tocaron con nosotros. Y bueno, gracias al trabajo que se ha hecho, empezar a armar un escenario, la escenografía, me pareció muy interesante, digamos, ese trabajo. Y esa es la iniciativa del Sonando, aparte de fomentar a las bandas emergentes, digamos, y aprender, digamos, realmente cómo es armar un concierto para su desarrollo. Y este desarrollo, bueno, va a ser el desarrollo de la música en sí, en la ciudad o en Bolivia, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, el apoyo que da el Martadero es increíble, ¿no? Por todo lo que se ha hecho. Bueno, es un orgullo, creo, primero para la banda, el poder inaugurar esta serie de conciertos, que es este evento que se llama Sonando. Bueno, ha sido toda una aventura. Hemos comenzado el miércoles, otros creo que han comenzado antes. Bastantes desafíos, ¿no? Ahí arriba todo corta, todo pincha. Todo amarbar con alambre, poner las luces. Sí, un montón de trabajo, pero al fin y al cabo ya está todo listo, creo que va a estar bien. Gracias al Martadero por la oportunidad y gracias a toda la gente que nos está colaborando, ¿no? Con el sonido, ha habido gente que nos ha traído comida, que nos está ayudando, a las otras bandas también, a los otros chicos, muchos de ellos han venido a ayudar. Entonces, sí, a ellos también, gracias. Escalas insurgentes, mi razón desaparece sin quejidos, por abrazar copos, otras lógicas, destiempos y desafinaciones. Soy un vaho musicalizado, soy el humo que grita y retumba, soy el viaje mismo. Si bailando nos enojamos. Soy un vaho musicalizado, soy el viaje mismo. Soy un vaho musicalizado, soy el hombre. Oiga señor, no lo quiero tener. Soy un amor libre, mi amor. Sonando es un proyecto que surge en el Señor del Martadero, también llamado Viveros de las Artes, y desarrollado por Producciones. El objetivo del mismo es el decidir en la generación de una industria musical emergente a partir de la generación de mayor consumo cultural, es decir, conseguir que una mayor cantidad de la población venga a escuchar a los grupos musicales emergentes y que esté dispuesto a apoyarles con soporte. En Cochabamba y en Bolivia en general existe un gran número de agrupaciones musicales nuevas que tienen mucho talento y que en general producen su propio material, sus propias composiciones. Estos grupos además que tienen una propia identidad o que reflejan una construcción de identidad en todo lo que es la juventud boliviana. Sin embargo, todo lo que es la producción musical en Bolivia no apuesta por estos grupos musicales dado que no les garantiza ninguna rentabilidad a corto plazo. En general se invierte en grupos musicales muy consolidados o en grupos nuevos pero que no tienen composiciones propias, sino estos que pueden más bien participar en bodas, en fiestas, en eventos muy comerciales. El único apoyo que reciben es el de algunos boliches que si bien les brindan un espacio para mostrar su música no les pueden garantizar condiciones técnicas ni económicas adecuadas. Bueno, sonando entonces surge una alternativa a esta problemática. Por medio de este proyecto se les brinda a los grupos musicales de un escenario grande, bonito, de todo un sistema de sonido grande también, de buena calidad, muy bien trabajado, un sistema de luces, se les brinda la posibilidad de contar con, de armar una escenografía, de trabajar temas de audiovisual, también se les garantiza sus propios afiches, sus propios flyers, que sus nombres estén destacados dentro de lo que son sus afiches, se les da acceso a lo que son medios de comunicación, se les brinda un mínimo de público y en general se les brinda un espacio donde ellos pueden presentar su música en condiciones adecuadas, donde la gente que viene a los conciertos viene específicamente a apoyar y a escuchar lo que es su material, a diferencia de otros espacios donde prácticamente la música hace como, es como música de fondo. ¡Gracias! 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 Bueno, en un principio las cosas no fueron tan maravillosas porque no contábamos tampoco con un gran equipo a nivel técnico, ya sea tanto en iluminación como en sonidos. Hemos empezado con luces un poco bastante improvisadas, pero al fin y al cabo pudimos hacer algo genial con un poco, y eso se ha plasmado en el primer concierto que ha sido bastante aceptado y genial. Claro que ahora ya tenemos un poco más de equipo, tanto en luces como en sonido y también a nivel de producción de gente, ya tenemos gente que nos ayuda con lo que es las proyecciones en vivo, BJ, gente que se encarga de controlar exclusivamente las luces, mi persona que se encarga de lo que es el sonido, el uso ya de consola digital y tratar de hacer sonar bien con lo que se tiene, así que tampoco es mucho, pero se logra. Otra cuestión es la cuestión de Backline, que parte más por las bandas que están siendo las protagonistas en cada concierto. Ellos son los que se encargan de proporcionar el Backline, amplificadores, batería y toda la logística que necesita su concierto. Partimos un poco de la lógica de que queremos que las bandas se introduzcan un poquito más en lo que es la producción de un concierto y no que solamente lleguen, toquen y se van, sino que entiendan que es algo que cuesta y tienen que saber cómo se hace, que eso les ayuda también a ellos a hacer futuros conciertos con un poco más de profesionalismo. Afortunadamente nos escogieron para ser parte de este proyecto, del Sonando, que nos pareció muy interesante porque es algo bien innovador el hecho de trabajar todo un concepto, todo un escenario, algo que nunca habíamos hecho y algo que normalmente no ves acá en Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajan sus temas y trabajan en sus conceptos, o sea, trabajan en realmente una estética como banda, ¿no? algo mejor hecho y eso me parece totalmente loable de parte de... Como acaba sonando este temático, el tema que elegimos es precisamente esta imagen de la otra vereda para simbolizar lo que es la automarginación de las formas tradicionales en que se mueve el mercado musical, la producción, la creación, etcétera. Y todo, aunque parezca rústico y aunque parezca amateur, no lo es. En el fondo estamos jugando a eso, que desde la automarginación también podemos hacer un trabajo profesional. Después se presentó esto como lo del sonando, que nos ayudó, ¿no? nos incentivó a poder seguir trabajando porque estábamos, bueno, laburando pero no teníamos donde presentar, digamos, las ideas o la música, que ya teníamos lista. Entonces surgió el sonando y tuvimos una oportunidad, ¿no?, de poder tocar frente a un público, de poder presentar el trabajo. Música Música Si alguna vez te sientes solo y que el vacío se hace más grande Si ya estás fuera de tu mente y del mundo que no entiende tu dolor Música Recuerda aunque más se haya, te espera el sueño boliviano Música Sin más dolor ni necesidad, solo tu alma contemplando Música El infinito del altiplano y las olas invisibles, las olas invisibles, las olas invisibles Música 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 Sin saber cuál es la causa Si quizás estás molesto Por el mundo que no entiende tu dolor Recuerda que más allá Te espera el sueño boliviano Sin paraíso ni a verlo Solo el noble espíritu humano Él se parece aquella roca Que junto a otra forma cerró Y las montañas que anhelan Llegaré siempre Nuevas gracias de ciudad Trae la lluvia Se funden con los sueños Y yo sé Llegará el día en que el Padre es hoy Libere a todos sus hijos Remontará al infinito Las aves del cielo Oscureciendo el día Oscureciendo el día Oscureciendo el día Loscureciendo el día Loscureciendo el día Loscureciendo el día Loscureciendo el día Básicamente el trabajo que se realiza realiza junto con las bandas como Sonando, tiene como origen crear una especie de sociedad entre lo que es el proyecto y los integrantes de las bandas emergentes. Básicamente al trabajar con las bandas lo que se hace es crear un concepto en base a la visión de las bandas para la realización de este concierto. Este concepto va a terminar siendo escenografía, va a terminar siendo un pequeño párrafo descriptivo, va a terminar como también otras intervenciones artísticas. Lo interesante de esto es que se van mezclando distintas áreas, ya sea pintura, audiovisuales, otros, con la música. Lo que se quiere es tener un concierto integrados distintos ámbitos artísticos. Por ejemplo, se tuvo el concierto de Pasaje Estelar como protagonista Anagrama, que la idea que se manejaba era que la música, la música que hacían estos grupos que participaron de este concierto, era como meterse en un viaje, en un pasaje estelar, hacia otra dimensión, hacia otro universo y que nos permitía tener otras sensaciones. Entonces lo que se hizo fue acondicionar el espacio, el escenario en base a este concepto. Se hicieron naves espaciales, luces, distintas esculturas, etc. audiovisuales de la misma línea que se manejaba. Entonces lo que básicamente se hace es trabajar con el concepto para poder determinar otros elementos del concierto. Por otro lado, también se trabaja con las bandas en el asunto de la venta de entradas. Las bandas tienen un trabajo específico dentro del proyecto. Las bandas se autogestionan, entonces ellos tienen que vender sus propias entradas, ir a pegar afiches, tienen que armar el escenario. Es un trabajo en conjunto entre el proyecto Sonando y las bandas y que claro al final es remunerado, ¿no es cierto? Lo que se busca es que las bandas sean autosostenibles y puedan hacer también su propio trabajo. Lo que se hace es dividir todas las tareas para que no sea tampoco muy cargado y que podamos alcanzar a cumplir todo en un mínimo de tiempo. también, aparte de las obligaciones que tienen las bandas, todos tienen sus beneficios respectivos, ¿no? Por ejemplo, están los beneficios con la productora, con Pi, siendo parte del Sonando, beneficios de redes con otros centros culturales, conocerse entre bandas, etc. Hay diversas cosas que las bandas van adquiriendo a medida que va pasando el tiempo y se hacen partícipes del proyecto. ¡Gracias! 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 funcionando cada año acá en Cochabamba, pero puedan llegar a visitarnos a Santa Cruz y pues estaríamos más que contentos de participar y generar mucho más movimiento conjunto entre los artistas que básicamente estamos haciendo música alternativa a la que generalmente se hace para vender la música más comercial. Música Empiezo a tenerte viejo Siempre sonríes tan igual Con un buen corte de perdón Palabras vacías Música 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 ¡Gracias! La incidencia de este proyecto va más allá de la realización de los 10 conciertos. En realidad responde a lo que es la discusión actual en lo que es gestión cultural. Por ejemplo, toma como estrategia de sustentabilidad lo que es la autogestión. Es decir que, mancomunadamente, con los grupos musicales emergentes, hacemos que este concierto se pueda pagar por sí mismo. Obviamente asumiendo condiciones bastante restringidas en algunas cosas, pero siempre tratando de que este proyecto se pueda sostener por sí mismo y que tenga continuidad en el tiempo. También responde en torno a lo que son derechos culturales, particularmente a lo que es la construcción o el derecho de la construcción de las identidades. En ese sentido, los grupos musicales tienen toda la libertad, aprovechan este proyecto para manifestar lo que es su identidad, lo que son sus ideas, lo que son sus valores por medio de la música. Finalmente, responde también a lo que es la generación o el desarrollo de lo que es la industria creativa. En ese sentido, los conciertos en sí permiten, activan un mercado de consumo cultural y generan un movimiento económico pequeño aún, pero que en el tiempo va a ir creciendo. En general, este proyecto no puede entenderse solamente desde los conciertos o desde indicadores cuantitutivos, sino es importante tener en cuenta todo el cambio que está generando a nivel de conciencia dentro de las mismas bandas y la población en general. Ok, esta canción se llama Tan Real. 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 de las calles vende tu amigo a su gloria de ser que el peor no te odia hacer más de veces no sé que estoy haciendo mal yo soy tierra, tierra, tierra vamos sufriendo la pena cuando la vida se dice la guerra ¡Vámonos! Yo siempre estoy haciendo mal Yo solo quiero a alguien más que el amar Cuando suba no la perdé Cuando la vida se hizo la realidad Soy un desastre como yo, no hay mal Con tanto trabajo, no hay extraña Cuando la vida se hizo, cuando mi vida se hizo Cuando la vida se hizo así Cuando la vida se hizo, cuando mi vida se hizo El proyecto que hemos entrado ahora, El Martadero, Sonando Bueno, la verdad nos ha parecido un proyecto bastante interesante Es por eso que hemos aceptado venir Con el concepto, digamos, de ayudar a las bandas Que, bueno, más que todo al rock nacional Promocionar todo lo que es el tema del rock nacional Y otra cosa que nos ha gustado mucho es el tema de que Se están mezclando e intercalando géneros de todo tipo O sea, ahí nosotros vemos un poco el crecimiento musical que puede haber de la gente Nosotros siempre estamos bien en contra de la gente cerrada O que solamente escucha un género y demás Nos gusta expandir un poco más allá Y, digamos, ver otras opciones Es por eso que estamos acá Y la verdad es un gusto participar, digamos, de este proyecto Bueno, tal vez de antemano agradecer a la gente que se rajano Por hacer esta clase de cosas Porque, sobre todo acá en Cochabamba, que es un cacho complicado Y, bueno, de nuevo, agradecerles Y a Boris está muy contento Por todas esas oportunidades que nos da la gente Sí, desde el principio fue una organización bastante estricta y buena Y eso es lo que se está traduciendo ahorita detrás de nosotros Para mí, la verdad, uno de los mejores escenarios en los que vamos a tocar Bastante elaborado y bastante detallista, digamos Entonces, bueno, la verdad El proyecto me parece muy bueno Espero que continúe Espero que hayan más bandas el próximo año Y, bueno, les deseo todo lo mejor a todos, digamos Sí, claro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!